Desde España y en nombre y representación de Izquierda Unida, desear los mejores resultados posibles a los compañeros y compañeras de Poter al Pópolo y esperemos que este próximo domingo puedan entrar en el Parlamento y puedan defender una política de izquierdas radical que vaya a la raíz de los problemas y que abra puertas y esperanzas para una Europa diferente, alternativa, que recorte el avance de la extrema derecha y que permita construir el socialismo. Suerte.